La ex candidata a la diputación local por el distrito de Tuxtepec, Ilse Mariela Nolasco, representará a México en un Congreso Internacional de Jóvenes Políticos, mismo que se llevará a cabo en Colombia durante el mes de octubre. Ilse Mariela fue seleccionada por la Alianza Global de Jóvenes Políticos Capítulo México, quien otorgó esta distinción a la ex directora del Instituto Municipal de la Juventud. Cuando el trabajo se hace con tanto corazón, con tanto esfuerzo y con ganas de llegar a todos lados, el universo entero conspira a tu favor. Hoy les comparto una gran noticia. Fui seleccionada dentro de la Alianza Global de Jóvenes Políticos Capítulo México para representar a nuestro país en el Congreso Internacional de Jóvenes Políticos a realizarse en el hermoso país de Colombia, en octubre. Es un honor para mí. Gracias, presidente nacional José Copérnico Ortiz. Compartió Ilse Mariela Nolasco.